Este es un toquecito ¡No, mamá! ¡Aguanta! ¡No, no, no! Lo hemos quitado, la verdad ¿Por qué esto está en rojo? ¿Qué onda, suaves? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto De estos que les encantan, de estos que les fascinan De hecho, ya lo voy a volver Es diferente Lo voy a volver a una sección del canal ¿Cómo podemos llamar esa sección? Perturbadora Del sabro... La sección del sabroceo Del sabroceo Es la sección del sabroceo Esta vez va a ser algo diferente Le traje un regalito Sí, dice, ya te toca, ¿no? Ya te toca María se puso a investigar Y se dio cuenta que existen flamingos Para los que no sepan que es un flamingo No lo voy a decir con otras palabras Porque posiblemente YouTube me lo pueda censurar el video Así que vayan a checar los últimos videos del canal Y se van a dar cuenta que es el flamingo Prácticamente es un... No, que no lo ibas a decir Bueno, pero lo voy a censurar Le van a poner un... Y ya más o menos van a entender lo que es Pero... Este es para hombre Para hombre heterosexual Me encanta que lo aclaras Me encanta que lo aclaras Quiero aclarar Quiero aclarar Sí, heterosexual Este... No quiero... No quiero ni imaginarme cómo es Porque Mariana dice que tiene varias funciones Funciones que... Da toques Que ponen en riesgo... A Rocky A Rocky A Rocky Porque van todos cerrados A ver las instrucciones En chino Oigan, pues gracias a nuestros amigos chinos, eh No, pero en serio ¿De dónde lo conseguiste? Lo conseguí con Open Sex Show Les vamos a dejar su Insta Aquí se los dejamos para que vayan a seguirlo Sí, los pueden conseguir Todo Pues al parecer... Yo no... Yo no sabía que... Que podía... Existir algo así, eh Y evidentemente... Este es mi control Ahora no se controla con el celular No, solo tiene tres balcones Uno para vibración, uno para prender Y el otro de dos toques ¿Neta si da toques? Ay, Rocky Tú puedes, amigo Tú puedes A ver, pues hay que prenderlo para ver si Si este, si funciona, ¿no? No, vamos a decir funciona Amigo Suavecito está en el baño poniéndoselo Y no se quiere poner la parte de los toques Ahí abajo Donde va, entonces Pues estoy contento con el 50 centímetros De hecho está apretado Me queda medio pelado Estoy con el pito, bueno Mi 50 centímetros Llenaron Llenaron el hoyo y está apretado ¿Listo? A ver, yo ya lo prendí Pues según esto también está prendido A ver Sí Vamos a Ok, sí ¿Está vibrando? Sí ¿Sí? ¿Te gusta? Lo hiciste bien, eh A ver, ahí vibra más No, aguanta, eh Ahí vibra más Mariana, aguanta Antes de que empieces Tienes siete modos Aguanta, aguanta Aguanta No A ver, ok Ya No, no fue toquecito No fue toquecito Este es un toquecito No mames Aguanta, no, no, no No mames No, 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 no Es mi venganza, Spanky No mames No, no, no No, no, no No mames No seas mamón Amigos Me den los huecos Es mi... Está llorando ¿Qué pasó? No, ¿qué sentido? Es mi vida Es la pedo activa de ti Lo había pasado, baby Tú me traes todo engasmeado Estaba mojada por toda la plaza Pero no de electrochoc ¿Quién? Me di... Te lo juro que sentí como si fuera una ensayaba, me estaba quemando los huevos, te lo juro que sí era así. Es que apenas te iba a decir que ella era lo más fuerte. No le di lo más fuerte. ¡No mames! Estaba en vibrador y los toques al mismo tiempo, a lo mejor fue por eso. No lees las instrucciones. No, no mames. Esto está violentísimo. Está super cool. Te toca. Pues ya. ¿Te va a gustar? Vámonos pues. Póntelo, 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 póntelo. Esma, no te lo pongas ahí. No la voy a poner aquí. No, no, no. Te la destruye. Te la destruye. No lo hagas, Daviana. A ver. Mira. No, 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 no. Ponlo bien, ponlo bien. Ponlo así. Güey. ¿Ahora imagínate? Ya no se te va para algo. No, no llores. Nos van a acompañar. Dicen que no se lo perderían por nada del mundo el electrocutarme. No, no mames. A ver, pero yo quiero que lo calen, güey. Oye, pero cárganlo bien. ¿Pero qué hace? ¿Vibra o qué hace? No, da toques, güey. Da toques, da dos cosas. Pero explícame. Güey, ¿no escuchaste el grito que pegué? Sí, me escuchaste, güey. Ah, pues ese grito que pegué fue por esto. Para que vean, güey, por si le... Tómame. No, están mamando. Espérate. ¡Ay, no seas culo! No seas culo. ¿Dónde se lo puso? Un poquito, güey. Quiero saber dónde se lo puso. Lo limpie ya, güey. ¡Ah! ¡Ah! Apenas si te toqué. ¿Por qué eres tan foto, güey? No, déjate. Ya sé. ¡Déjate! ¡Ah! Es que como que machuca, güey. No machuca. ¡Ah! No machuca, güey. ¡Ah! 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 Espérate, tiene dos maneras. Tiene dos maneras, a lo mejor esto es menos. ¿En qué nivel está? ¡Ah! ¡No mames, no mames! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Ey! Neto, ¿te va a dar eso en allá? ¡Ay! Esto está bien. Esto no está tan fuerte. Mira, déjate. Ni te ha tocado, Roy. Ya estás gritando, güey. ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! Unos momentos después. ¿Sientes algo? No, ahorita no. Lo acabo de aprender. Ok, ¿sí? ¿Sí? ¿Vibración? Ese es el primero. ¿Ese es vibración? ¿No? ¿Ese es vibración? Sí. Me acabas de ver. ¿Te tengo la pancha? ¿Te tengo la pancha? ¿La pancita? ¿La pancita te tengo la pancha? ¿Y la chamana? ¿Qué piensas que tengo? ¿La pancha? No, pero... No. Oye, pero pulígate a uno chava o algo, güey. ¿Se está cagando? ¿Qué? ¡Se está cagando! A ver, presión. Vamos arriba. Es que... Como que no funciona. Tengo sí. ¿Cómo puedo? Dale un toque, dale un toque, dale un toque, dale un toque. Ay, me pides una... Dale un toque, un toque. ¿Me pides una hamburguesa? Un toquecito, un toquecito. Sí, 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 sí. A todos me vas a decir que sí, vas a estar súper feliz, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. Siéntate. ¿Cómo le bajó? Dale un toque para que no se le pare. Se mareó. Se mareó. Ya, 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 ya. Se mareó. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya lo sabré. Yo creo que nada más así. Yo creo que nada más así. Ya, va a ir. Tengo cero. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Ya no se puede parar. Ve por tu agua, güey. Voy. Yo voy. Es que no se puede parar. Apágalo, apágalo, apágaselo. ¿Se te ha apagado? Pero, o sea... ¿Se te paró? No. ¿Se te paró? ¿Para que esperaran hace un momento? Pienso que decían que nunca iba a servir para nada. No. 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 Lo que no saben de nuestro nuevo juguete es que si yo le pico aquí tiene como diferentes modos. Vibra más fuerte, con más intensidad. ¿Cómo te sientes, güey? Un poco quitado, la verdad. ¿Por qué estás tan rojo? Un poco quitado. Ay, yo te estoy así como que... Con puntaciones. ¿Y ahí? Como en secuencia, ahí secuenciaciones. Babies, ya encontré a la víctima perfecta. Va a ser una señora que está sentada allá con un perrito y tienes que ir a preguntarle por su perrito. Ok, está bien. Va. Obviamente, ahorita que esté con la señora, le voy a dar toques. A ver cómo reacciona. ¡No, no! ¡No, no! ¡Nos vemos! 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 Está súper enojado conmigo. ¿Qué? ¿Ya se va? No lo podía pagar O sea, yo le he fijado para pagar Si no se pagaba ¿Qué pasó, güey? No, no, ya, güey ¿Por qué estoy dando? Bueno, ya estamos de regreso Ya me lo quité La verdad está Muy violento Creo que es demasiado violento para mí Y es que Mariano sí me dio a elegir varios Me dio a elegir entre varios Yo le di a elegir otro que no toque No, sí, yo elegí el así, dije, el más bravo No, pues la verdad es que sí Me valió muchísimo, la neta Espero les haya gustado el videíto, amigos ¿Ya no estás enojado? No, ya, ya Pero es que sí siento como quemados los... Sí los tengo algo quemados, algo tostados Y la neta sí Pero bueno, todo sea por su entretenimiento Que les haya gustado el videíto Y por la venganza de Mariana Porque ya... Ya le tocaba Ya, ya me tocaba, ya me tocaba Yo ya había disfrutado mucho Yo no lo disfruté tanto, eh, que digamos Ah, y las vibraciones sí Sí, las vibraciones sí Igual podemos hacer segunda parte Pero con pura vibración Los dos están muy violentos Y yo con el domingo O tú con ese y yo... Y yo lo controlo los toques No No, claro que no Bueno, dejen en los comentarios Qué otro videíto les gustaría De este tipo Gracias por todo el apoyo Y no olviden suscribirse, amigos Porque veo que muchos ven los videos Pero aún no están suscritos al canal Muy mal, Tache Suscríbanse, sí, Tache Suscríbanse Activen la campanita Para que les active Les avise más bien Cada vez que saquemos un videíto nuevo Así que bueno, amigos Nos vamos a despedir Nos vemos para la próxima ¡Soooooo!